En el barrio El Remanso de la comuna Villa Santana de Pereira, autoridades lograron capturar y aprender en situación de flagrancia a un hombre de 21 años de edad y a un menor de 16, portando dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, cada una con su respectiva munición. Estas dos personas se dedicaban a hurtar y extorsionar al gremio de transportadores en Villa Santana. Una reacción importante de la Policía Nacional y yo quiero felicitar a los ciudadanos del sector del Remanso. Aquí llaman oportunamente al comandante de estación y a la línea 123 donde se pueden capturar dos personas con que se les incauta armas de fuego tipo 9 milímetros. Estas personas venían generando el terror en este sector, generando el hurto al sector del transporte, busetas, taxistas y demás. Un duro golpe a estas personas que ya tienen antecedentes judiciales, pero con estas armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas serán asegurados en recinto penal. Yo quiero agradecerle a la ciudadanía y a la buena redacción de mis policías por dar este duro golpe a estas personas que tenían azotado este sector del Remanso. En otros hechos, dos mujeres y un hombre fueron imputados por la Fiscalía por el delito de extorsión agravada por haber presuntamente participado en el constreñimiento a una mujer quien mediante giros envió más de 30 millones de pesos a nombre de ellos, producto de la presión que estarían ejerciendo sobre ella. Desde el 31 de mayo del año 2016, la víctima empezó a recibir llamadas extorsivas mediante la modalidad conocida como tío tío. Inicialmente, un falso capitán de la Policía Nacional le dijo que su sobrino, quien había llegado del exterior, había sido detenido por ingresar al país dólares falsos y para evitar su judicialización, debía enviarle una fuerte suma de dinero. Horas más tarde, otro supuesto capitán le llamó a decirle que las conversaciones estaban siendo monitoreadas desde la central de la Policía de Bogotá, por lo que se habían dado cuenta que ella estaba sobornando a un funcionario para evitar que su pariente fuera a la cárcel y que por ello podría ser procesada por el delito de cohecho. Ante esta situación, le hicieron una nueva exigencia económica. Acá invitamos a la ciudadanía a través de la publicación de estas fotografías que vamos a generar y vamos a distribuir para que nos ayuden a informar que en otros casos han involucrado, pero aquí este duro golpe pues tiene que sentir a los bandidos de este sector de la ciudad.